Disculpa porque me acabo de dar cuenta, porque alguien me lo ha dicho con los comentarios de YouTube, de que el vídeo que subí con el comentario de Kelia sobre el doble cuántico no está completo. Se corta antes de que termine. Así que a continuación voy a resubir después de que termine de decir esto. Verás el testimonio completo y nada, muchas gracias a la persona que me ha avisado y Kelia mil disculpas porque ha sido un fallo y se me ha pasado. Fíjate que en ese vídeo hablaba yo con mi doble y yo hablábamos y entre los dos nos juntamos una neurona para hacer el vídeo bien. Así que bueno, aquí está y muchas gracias Kelia por enviarlo y nada, gracias a vosotros por el interés en el tema del doble. Chao. Y bueno, hace unos meses le pedía el doble señales para que a medio plazo pueda dejar mi trabajo como funcionaria y dedicarme a otra cosa, a otro trabajo que me guste más. Esas señales llegaron y todas iban en una dirección que era el mundo del trading en Forex. Bueno, empecé a formarme, empecé a buscar en internet información, empecé a formarme y posteriormente empecé a operar en Forex. Y bueno, con esta nueva versión deseé tener mayor confianza a la hora de operar y esa confianza se está dando. Tanto es así que prácticamente desde la primera semana que empecé a trabajar con el doble, casi todas las operaciones las he cerrado en positivo. Pero lo que más valoro en este momento de formación es el tener confianza, seguridad a la hora de realizar mis estrategias y bueno, la verdad es que estoy súper contenta. También tengo que decirte que el primer deseo que formule con esta hipnosis no funcionó porque a los cinco o seis días más o menos me di cuenta que realmente lo que estaba pidiendo no resonaba en mí, que no era el momento y que no era lo mejor para mí, al menos no en este momento. Así que también lo tomo como un hecho positivo. Pues nada, nos seguimos escuchando. Un abrazo.